¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando sufras, aquí me tendrás No dejaré de estar contigo, ya verás No necesitas a nadie más Porque hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Otro sabrá también mucho más listos que yo Eso puede ser Más nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel Y tú lo sabes El tiempo pasará Lo nuestro no morirá Lo vas a ver Es mejor saber Que hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Ayúdame, güey Say goodbye, Teddy Goodbye Bye 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 Bye